Cuando te veo pasar No se pa' dónde mirar ¿Por qué será que esto me vino a pasar? Cuando te veo me pongo paranoico ¿Pero qué es esto si yo no soy así? Cuando te veo es como algo insólito Esto es tan fuerte que anoche ni dormí Pero ella se manda entrando por la disco en tanga Sacúdelo, sacúdelo que tiene arena Ese es mi nena, yo quiero quitarte la pena Apúrate mamita que nadie te espera Esto es así, contigo quiero viajar del país Y darte besito bajo la luna de París Esto es así, es que tu carita me gusta a mí Y yo quiero llevarte mi barquito por ahí Como Afrodita eres bella Mi corazón lo atropea Ya no puedo vivir más sin ella Cuando te veo me pongo paranoico Pero que esto si yo no soy así Cuando te veo es como algo insólito Esto es tan fuerte que anoche ni dormí Es que yo no quiero a nadie más mirar Darte mamita te voy a contar Que con esa foto todo el insta Tú me vas a matar, tú me vas a matar Cuando se pinta los labios de rojo me excita Te tiro un dien y me envío una carita Yo quiero comerte la boquita Y te voy a matar Y te va a matar Y te va a matar Como Afrodita eres bella Y mi corazón lo atropea Ya no puedo vivir más sin ella Cuando te veo me pongo paralógico Pero que esto si yo no soy así Cuando te veo es como algo insólito Esto es tan fuerte que anoche ni dormí Cuando te veo no es normal lo que yo siento Cuando te veo haces de mi día el momento perfecto Cuando te veo digo Ay que lindos ojos ese cuerpo y esa piel Ya me tienen mal de la mente En mis brazos quiero tenerte Dímelo bebé Cuando te veo Se juntaron los poderes Diego Vales Ángelo Torres La máquina de guerra Cuando te veo Cuando te veo Cuando te veo ni duermo Cuando te veo Te quedas en mis pensamientos Ay Dios mío que es esto Oh no, 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 no Cuando te veo Oh no, 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 no Cuando te veo Cuando te veo pasar ¡Gracias!